La tarde del pasado viernes 19 de agosto, en las inmediaciones de la plazuela Hidalgo, se llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes del Comité Pueblos con Sabor y de velación de la placa del distintivo Pueblos con Sabor en el municipio de Misquiahuala de Juárez. En representación del secretario de Turismo en el estado de Hidalgo, el doctor Eduardo Javier Baños Gómez acudió el licenciado César Aldama Muziño, director general de Desarrollo e Infraestructura Turística, que fue recibido por el presidente municipal, doctor José Ramón Amida Galvez y la directora de Turismo del Gobierno Municipal, licenciada María Beatriz Rubio Ordaz. ¿Y qué significa? Que nosotros como misquiahualenses es motivo de orgullo presentar ante los visitantes la amplia oferta gastronómica. Porque tenemos desde un espacio en donde se presenta comida gourmet que ha sido transmitida de mano en mano o por herencia verbal, como son los chiles en hogares que podemos probar aquí cerca en el mesquite, o un restaurante ñañú que está a la altura de quienes lo preparan, pero sobre todo de quienes desean conocer los orígenes de nuestra flora y fauna convertida en platillos exquisitos, o venir a comer aquí al mercado, o literalmente pasar por las fondas, pasar por los puestos, poder tener acceso a la comida como un motivo de celebración, de reunión, de recuerdos. Hay sabores y olores que verdaderamente nos traen a la mente muchos recuerdos. Asimismo, engalanaron el evento personajes como la señora Eva Beloglowski, esposa del artista Bayron Galvez, restauranteros, delegados, enchiladeras del municipio y pobladores que quisieron ser testigos de este acontecimiento. Los asistentes pudieron degustar las ricas enchiladas en la muestra gastronómica instalada alrededor de la plazuela, lugar donde fue colocada la placa y presentada la piedra labrada a mano del distintivo elaborada por el artista artesano del pueblo de Tepeitíc. Entonces, pues fue un arduo trabajo por parte de María, por parte, porque cuando vinieron el comité evaluador, que no solamente fue la Secretaría de Turismo, vinieron Cultura, vinieron por lo menos cinco áreas de gobierno y visitaron los restaurantes, la infraestructura para poder hospedarse, vieron cómo estaba, yo creo que vieron si estaba barrido o no, el jardín municipal, vieron si la comida que se preparaba se preparó con higiene, si cumplíamos con las medidas sanitarias, si teníamos las medidas de seguridad, hablando de nuestra policía. Y conjuntamente con otros 21 municipios hermanos, fuimos a recibir esa distinción. Además, se presentó un espectáculo con la participación del mariachi juvenil Corona, los grupos de danza folclórica Misquillaguali y Toltecatl. Es de destacar que Misquillaguala se hizo acreedor al distintivo con el platillo de enchiladas aguadas y en próximas fechas el gobierno municipal estará entregando una réplica del distintivo a todas las enchiladeras que se inscribieron. Por medio del cual se reconoce al municipio de Misquillaguala por su labor en la preservación y promoción de la cocina tradicional mexicana. El estado de Hidalgo cuenta con una cocina única que ha pasado de generación en generación, distinguiéndose por su sabor y lo exótico de sus platillos. A lo largo y ancho de la entidad encontramos una vasta gastronomía que marca cada uno de sus hermosos parajes, haciendo de ellos atractivos turísticos para propios y extraños. Por esta razón, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo declaró a la gastronomía hidalguense como patrimonio cultural del Estado el día 16 de noviembre de 2009. Como les dije anteriormente, unos años antes fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, la cocina tradicional mexicana. Durante la administración del licenciado Omar Fallaz Veneses, la visión de un hidalgo próspero y dinámico consideró al turismo como palanca de desarrollo, capaz de generar derrama económica desde y hacia lo local. Por esta razón, como iniciativa del gobierno del Estado de Hidalgo a través de la Secretaría de Turismo, surgen los pueblos con sabor. Distintivo que contribuye a promover el turismo gastronómico, así como la apreciación de productos locales y regionales, creando una conexión entre el visitante y la cadena de producción alimenticia, lo que genera la atracción de turismo con base en la gastronomía. Un pueblo con sabor es una localidad hidalguense que goza de prestigio en la preparación de alimentos. Se destaca por elaborar tradicionalmente uno o más platillos típicos y cuenta con desarrollo de productos emblemáticos del Estado. preservan el saber de la cocina tradicional, producen utensilios tradicionales, son sede de festivales gastronómicos, fomentan la preservación cultural del tiangis y mercados y cuentan con restaurantes representativos con impacto en la gastronomía local. Pueblos con sabor es una marca exclusiva del turismo gastronómico a través de la cual se reconoce la amplia cocina tradicional que va de los valles a la comarca, de la sierra a la huasteca, pasando por el altiplano hidalguense. Toda esta riqueza gastronómica merece ser conocida, reconocida y compartida, consolidando a Hidalgo como un destino gastronómico por excelencia. Actualmente contamos con 28 pueblos con sabor, entre los cuales se encuentra Mischiaguala, con su platillo representativo, enchiladas aguadas. Este es un motivo de orgullo e identidad y un deber y compromiso de todos los habitantes de Mischiaguala para impulsar el saber de la cocina tradicional, generar innovaciones tomando como base los ingredientes locales para atraer a un número mayor de visitantes y turistas en beneficios de la economía de este maravilloso pueblo con sabor. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.